¿Qué es la última slide? Para explicar una pequeña novedad y ya ir calentando. Hay una novedad que parece menor que cuando pedimos estadísticas de los conjuntos. Aquí es donde podéis ver cuántas piezas tiene el conjunto, cuántas ocurrencias. No es un conjunto muy grande, 1.600 piezas. Aquí es donde también podéis ver cuál es la pieza que se repite más veces. Esta pieza 72 veces, el número de ocurrencias. Ahora hay una columna nueva que es el número de cuerpos. El número de cuerpos, en principio, podría tener sentido si alguien trabaja en multicuerpos, multibodies, y dentro de una misma pieza tiene múltiples cuerpos. Si es algo, está bien. Pero me llama la atención que en este conjunto de Wostek hay algunas piezas que tienen 540 cuerpos. Entonces, claro, la 1.801, 1.802. Entonces, le eché un vistazo. De hecho, las podía buscar con este icono, 1.801, que bueno, ya sé cuáles son. Son estas T, que además son comerciales. Y voy a aprovechar para hacer un comentario que nos suele ocurrir bastante en los clientes. Si yo abro este fichero, lo que descubro es que el técnico que lo tradujo, que no está aquí, es un técnico de Wostek, tradujo esto y lo dejó así, con 539 superficies. Entonces, esto os recomendaríamos que no es una buena práctica. Es decir, a la hora de traducir hay que intentar con las opciones de traducción que no sean superficies explotadas, sino que sea un cuerpo unido por muchos motivos. Por tamaño de fichero, por rendimiento, por sacar planos, por pasar esto a technical publications, no sé. Entonces, la solución no es nada complicada. Simplemente en superficies tenéis un comando de unir superficies. Tenéis aquí una tolerancia que yo normalmente, poniéndolo en 0.2, la verdad es que casi siempre une las superficies. Entonces, hacéis una ventana y directamente aceptamos. Entonces, esto lo que hace es coser las superficies y nos dice que ha producido un sólido. Si, bueno, una vez de hacer este coser y crear un sólido, antes de eliminar las superficies, debéis separar antefesores, a no ser que estéis en síncrono. Si no en ordenado, luego el cuerpo os fallaría. Entonces, si separáis antefesores, luego seleccionáis las 540 superficies y las podéis eliminar. Entonces, esta inversión, no perdida de tiempo, es inversión de tiempo de unos pocos segundos, hace que dentro del conjunto tenéis un fichero que ocupará menos megas, que es mucho mejor en cuanto a tarjeta gráfica, memoria, etcétera. Y, bueno, quería aprovechar para hacer este inciso, este comentario. Entonces, ahora este elemento comercial, que además igual se puede estar reutilizando durante muchos años en muchas máquinas, ahora sí está apto, está correctamente importado. Entonces, bueno, lo que he hecho ha sido, bueno, primero he verificado estadísticas del conjunto, he visto que había piezas con 540 cuerpos, y luego le he utilizado el comando unir superficies para coser, y en el caso de que se obtenga un volumen cerrado de superficies, se produce automáticamente un sólido. Esto es un problema que nos solemos encontrar en los clientes, que hay ciertos componentes explotados en miles de superficies y es un pequeño virus en el conjunto. O sea, tienes ahí un montón de superficies que hace que el sistema tenga que trabajar más de la cuenta. Vale. Por otro lado, otras mejoras. Vale, hay más mejoras en el rendimiento de conjuntos, no solo el icono este que os he enseñado de rendimiento de grandes conjuntos, que desactiva un montón de opciones dentro de Solid Edge. Os lo voy a repasar rápidamente, utilizando diapositivas del Update Training, del curso de actualización a detalle, lo que ha hecho Siemens en el Solid 2020 ha sido mejorar el rendimiento de diferentes áreas de los conjuntos, porque el concepto de rendimiento es muy amplio. Entonces, han testeado y han mejorado el mostrar, el ocultar, el guardar, con muchos bocetos, ventanas de selección, rotación, tanto con sistemas de coordenadas como bocetos visibles, el asistente de relaciones. Bueno, aquí hay unas cuantas slides, unas cuantas diapositivas que voy a pasar rápidamente. Ellos, pues bueno, saben que había un área de mejora, que era cuando hay muchos planos de referencia, sistemas de coordenadas, cuando hay bocetos 2D, muchos bocetos 2D o grandes, el asistente de relaciones, suprimir, desuprimir, abrir un conjunto con todo oculto y luego mostrar, pues ese tipo de acciones habituales se han probado y se han mejorado en esta versión. Estos datos que nos da Siemens, pues han hecho pruebas con diferente nivel de conjuntos. Entonces, al abrir, al seleccionar por ventana, al utilizar el quick peak, al guardar, al recalcular frames, al actualizar operaciones de conjunto, al ensamblar piezas o subconjuntos dentro de ensamblajes, sigo mostrándoos diapositivas. Para ello han utilizado un conjunto de 100.000 piezas y en las siguientes diapositivas tenemos algunas estadísticas que han sacado. Por ejemplo, el mostrar y ocultar se ha mejorado un 54% en sus pruebas. El expandir el Pathfinder, el árbol de piezas, se ha mejorado un 68%. Sabéis que aquí influye si está activo o desactivo, el expandir… Bueno, hay una información avanzada, ¿no? Que no sé si todos conocéis. El seleccionar por ventana, hacer un cercado en un conjunto, mejorado un 29%. La rotación en hercios, mejorada un 181%. Al final, tarjeta gráfica puede manipular tantos triángulos por segundo, eso es lo que hay que mejorar. El ensamblar desde el Pathfinder, también mejorado un 115%. Bueno, son otras mejoras de conjunto. También han hecho mejoras en cuanto se sustituye un elemento tanto en cuadros como en tubos para que se recalculen las relaciones de montaje. Hacer patrones dentro de bocetos, que era algo que no se podía. Hacer un barrido y que mantenga la sección, que no tengamos que crear secciones transversales adicionales. Eso es un comando también cambiado. Por ejemplo, en la visualización de geometría 2D, también hacía tiempo que pedíamos mejoras, pues cuando hay un layout, un plano muy, muy, muy grande, pues que solo se tenga en cuenta el zoom y que no tenga en cuenta, es como dicen aquí, es como estar trabajando en la tafa de café dentro de un edificio muy grande, ¿no? Pues que se mejore el rendimiento con un plano 2D puro muy grande. Y, bueno, luego también hay mejoras en Standard Parts, que no sé por qué Adobe Reader quiere actualizarse. Y, bueno, las mejoras en Standard Parts, la resumo, es a la hora de crear categorías adicionales, subcategorías dentro de Standard Parts, cambiarles el nombre. Esto se suele hacer con los tornillos que queremos clase o otra serie de calidades, ¿no? Dentro de, además de las que trae Standard Parts, el renombrar las categorías, que los materiales Standard Parts sean los de Solidez, que era algo que desde hace tiempo estaba pendiente. Han añadido nuevas normas a Standard Parts. La instalación se ha simplificado mucho, la generación de la base de datos de SQL directamente desde la instalación. Y, además, se hace mucho más rápido que no hasta ahora, que había que dejarlo horas. Bueno, pues estas son mejoras misceláneas, ¿no? Mejoras varias. ¿Qué más? Vale. Bueno, eso es un comentario de un cliente, Beumer, sin más. Os enseña una captura de pantalla de su página web. Es un cliente de Siemens, grande, hace líneas de transporte de carga, de aeropuertos y tal. Y, bueno, dicen que las mejoras en chapa, pues a ellos, de esta versión, les supone una mejora importante. Vale. Technical Publications también tiene novedades. Sabéis lo que es. Es un módulo que permite hacer manuales interactivos, ¿no? A partir de los diseños de Solidez. Podría, en este caso, podría enseñaros un vídeo o, igual, bueno, voy a lanzar el software para enseñaros un par de cosas. Bueno, de hecho, Technical Publications tiene dos partes. Está el Illustrations y el 3D Publishing. Bueno, lo habitual es el 3D Publishing. El Illustrations solo trabaja con una hoja. Lo normal es que los clientes tengan el 3D Publishing. Esto permite, pues, hacer manuales, montaje, instrucciones. La gente cada vez los demanda más porque trabajan de forma internacional, con montadores que no conocen el producto. Y, bueno, hay bastante demanda. En esta versión han cambiado todo el look and feel. Está en castellano, han cambiado todo el interfaz. Ya es un interfaz moderno. Y, además de eso, bueno, os voy a enseñar un ejemplo. Abro el QSD directamente. Sabéis que desde Solidez se puede lanzar Technical Publications. O se puede guardar como QSD y luego abrirlo en Technical Publications. De hecho, lo que estamos viendo de esta ilustración es, pues, bueno, voy a cerrar los paneles. Tenemos el panel de proyecto. Lo que hace Técnica Publications es importar. ¿Veis? Una vista 3D. Lee la geometría desde Solidez. Además, crea un vínculo, por si la geometría cambia para que el manual se actualice. Lee las propiedades de los ficheros. ¿Cómo lo hace? Pues, no es muy difícil. Yo os voy a crear una página nueva. Este proyecto tiene cinco páginas. Pues, bueno, genera una nueva. Esto es una plantilla del cliente Woastec. Se utilizan plantillas estándar y luego plantillas personalizadas. Imaginaros que quisiera añadir una vista 3D. Pues, hago así una ventana. Y me pregunta si es del mismo conjunto o de algún otro conjunto. Acepto. Y, automáticamente, pues, ya vuelca la vista. Si salgo del comando editar o hago doble clic, una novedad de esta versión es que puedo aprovechar desde la vista 3D las vistas en corte que tenga creadas en Solidez. Se importan al Técnica Publications, que era algo que en 2019 no se hacía. Si quisiera insertar una tabla de piezas, pues, simplemente hago una ventana. Me dice que si quiero capturar la lista de materiales del conjunto, la importa. Me crea un cuadro. Yo decido qué estilo de texto y dónde lo coloco. Y está claro. Esta lista de piezas es interactiva. Es decir, cuando seleccionas una pieza se ilumina la pantalla y cuando seleccionas en la vista 3D, pues, se ilumina en la lista. Bueno, pues, esto es… Bueno, os voy a enseñar algunas páginas de este ejemplo. Aquí se ha creado una vista que lo que hace es, si seleccionas una pieza en la vista derecha, aparece en la vista izquierda y, además, se puede rotar. Si seleccionas una chapa o un componente, pues, aparece en la vista izquierda. En la siguiente página lo que ha hecho es que se ha creado un… No, aquí solo hay una sección. En la 5 se ha creado un Storyboard, que es lo más habitual para este software. El Storyboard lo que haces es, si muestras el panel inferior, es un paso a paso, digamos, de cómo se desmonta o cómo se monta el ensamblaje. Entonces, cuando se publique este documento, pues, el usuario que le dé al siguiente paso, pues, le dirá cómo desmontar el separador, pues, para sustituir el filtro, por ejemplo. Entonces, un documento interactivo con diferentes fases. Y, bueno, en la página 6, pues, lo habitual, pues, eso, la lista de piezas con una vista 3D. También cuadros de texto, etcétera. Pero, bueno, normalmente, si tenemos un manual que sea solo texto, ahí el TNK Publications no aportaría mucho. Aporta cuando hay vistas del 3D y, además, de forma interactiva. Si es un documento printable, también se puede usar, pero es más para un documento interactivo. Es decir, el objetivo final es publicar esto en PDF 3D o en HTML. Entonces, si, bueno, os enseño, abro el browser, pego la ruta y os enseño el resultado. Digamos que puedes enviar esto a cualquier cliente, ponerlo en tu página web. Hay gente que lo pone en las pantallas táctiles de las máquinas. Y, entonces, el usuario, pues, va haciendo lo mismo que os estaba enseñando dentro del fichero nativo. Va haciendo clic, puede rotar, puede decirle paso siguiente, paso siguiente, paso siguiente. Iría viendo de forma interactiva los pasos que has indicado con los textos que has indicado. Y con la ventaja de que puedes ir creando este manual sin tener el diseño terminado, porque luego puedes, si hay cambios en el 3D, actualizar las vistas del manual. Bueno, es un módulo bastante interesante. No, bueno, se me ha olvidado, tenéis dentro de Technical Publications, hay ahora, soporta el formato X-Leave, que digamos que puedes exportar todo el texto, todo el contenido del manual que has creado, pasarlo por un software que te haga la traducción y luego volver a importarlo. Y así tienes el manual en diferentes idiomas. Esto es un módulo de Technical Publications. También ha mejorado mucho la publicación de PDFs vectoriales, que eran bastante lentos en 2019. Bueno, gestión de datos de producto, Data Management. En este caso, os puedo explicar, vale, por un lado, os explicaría, vamos a ver, aquí puedo hacer una primera parte con Consolidate. Hay novedades en la gestión de datos, ¿no? Y, bueno, también sabéis que Siemens dispone de soluciones muy potentes en esta área y es líder en la industria, ¿no? Es la mayor empresa de PLM del mundo y una de las diez mayores en software. Y eso que en 2007 ni existía Siemens software. Vale, entonces, bueno, el buque insignia de Siemens es Teamcenter, pero hay no toda… Una única solución no resuelve los problemas de todas las empresas. Entonces, hace ya un par de años, pues, fueron incorporando una serie de funciones a Solidex para una gestión de datos de ficheros Solidex, bueno, sencilla, que no requiera de recursos de IT avanzados ni de instalaciones complicadas. Permite hacer… Trabajar con la indexación de Windows y permite hacer búsquedas instantáneas. Y, bueno, en esta área hay unas cuantas novedades en Solidex 2020. Luego ya, según las necesidades aumentan, pues, bueno, pues, se podría… Se puede escalar, ¿no?, a una solución ya como Teamcenter. Vale. Os puedo enseñar un poco, un inicio. ¿Por qué? Porque no… Luego os voy a enseñar un vídeo, porque si tenemos un servidor de correo y tal, con un email de notificación, o se amplían las opciones. Es algo que aquí no tengo. Vale. Bueno, una parte… O sea, estos ficheros que estáis viendo están en unas carpetas que están indexadas. No sé si lo sabéis, pero con la indexación de Windows se indexan los ficheros y sus propiedades. Entonces… Ah, vale. Gracias, Julián. No lo veis. Vale. Bueno, entonces, tengo aquí un fichero, pues, nada, que es una maneta, ¿no? Entonces, esta… Aquí tenemos una barra de gestión de datos, que cambia según trabajamos con Teamcenter o sin Teamcenter. Entonces, la gestión de datos tiene bastantes funciones, pues, para… Nos ayuda a codificar las piezas, a hacer revisiones y a emitir un fichero. Pero, entonces, por ejemplo, el dónde se ha usado. Claro, dónde se ha usado, si tienes la información indexada, es instantáneo. Si os habéis dado cuenta, ni siquiera me ha preguntado en qué carpetas buscar, porque buscan el index y lo encuentran enseguida. Entonces, encuentra que esta maneta está en un conjunto y que la BEF tiene un plano. Bueno, si le volviera a pedir recurrentemente dónde se ha usado, pues, me indicaría este conjunto, pues, en qué otros conjuntos está siendo usado. Claro, esto es instantáneo. Si no tenemos la información indexada, tenemos un reloj de arena que tiene que estar buscando fichero a fichero en las carpetas que tenemos. El estado de las piezas que estamos viendo, si voy a la carpeta del documento, veis que, bueno, está en una carpeta que es preemitidos, ¿no? El fichero no está en la carpeta de emitidos, entonces, y su estado de solidez, pues, bueno, es disponible. Entonces, ahora, ya podríamos antes cambiar el estado, decirle emitir, ahora lo que han hecho ha sido crear un icono de flujo de trabajo. Entonces, han añadido dos tipos de flujo de trabajo, la emisión rápida directa y la emisión con un paso. En este caso, os podría enseñar primero la emisión rápida. O sea, la emisión rápida significa que el propio usuario está autorizado, digamos, para emitir una pieza, ponerla bloqueada, bloquear su acceso de escritura, y lanzar la fabricación, ¿no? Entonces, si yo pongo que emito la maneta, ¿vale? Emisión de maneta. Vale. Y un comentario para fabricación, ¿vale? Vale. He puesto la nube, qué raro. Entonces, también puedo decirle, bueno, esta emisión rápida incluye los planos y actualízalos. Entonces, nada, lo apruebo yo mismo. Le doy a iniciar y nada, lo que hace Solid Edge es cambiar el estado al fichero y hacerme un informe, ¿no? Yo puedo decirle que quiero ver el registro y en un Excel, pues me dice que ha cambiado el estado a estos dos ficheros, a la pieza y al plano, y además tengo activo lo del ciclo de vida para que lo mueva de carpeta. Lo ha movido a la carpeta de aprobados. De hecho, si fuera a la carpeta Wostec y buscara la maneta 1590, vale. Es para enseñaros una cosa más. Bueno, aquí en detalles, vale. Veis que, bueno, las piezas se han movido, la carpeta emitidos, ¿vale? Y si en el Explorer de Windows mostráis columnas de propiedades de Solid Edge, pues podéis mostrar el estado. Y ahora tenemos la columna de título del flujo de trabajo de Solid Edge. ¿Cómo se llama? Notificación del flujo de trabajo. Información del estado de Solid Edge. Historial de flujo de trabajo. Bueno, pues mostrar estas columnas. Entonces, aquí es donde se vuelca los comentarios de la persona que lo ha emitido, las opciones que ha creado. Es decir, esto da trafabilidad, digamos, a quién emitió esa pieza, ¿no? Y qué comentarios puso. Entonces, ya son mejoras en la gestión del ciclo de vida de una pieza. Bueno, para extender la explicación de la gestión, en este caso voy a continuar con un vídeo. Bien, esta es la pieza que estabais viendo. ¿Qué ocurre? Que ahora, lo que… Bueno, no estoy seguro si cuando le demos a flujo de trabajo… Bien, aquí está haciendo lo mismo que os he enseñado yo. Es decir, la pieza y el plano, emisión en un solo paso. Lo mismo que he hecho yo. Vale, ah, Quick Release, ¿no? Emisión rápida. Bien, incluyendo planos. Aprobar, ya está. ¿Vale? Ahora buscamos… Bueno, y luego enseña las propiedades. Que se pueden ver el explorador de Windows. ¿Vale? De quién lo ha hecho y por qué lo ha hecho. En este caso, en este conjunto, se va a utilizar el segundo workflow. Que es el de emisión en un paso. Es decir, con aprobadores. O sea, alguien tiene que darle el ok para que se emita. Entonces, aparece la lista de aprobadores y tenemos una serie de opciones. Como es un conjunto, dice, puedes guardar el report final, o sea, el BOM del conjunto y enviar un email tanto al que solicita la aprobación como al que tiene que aprobar. Entonces, llegaría este email. Llega este email con el vínculo al fichero y con un expel de ficheros afectados. Ahora, la persona lo que podría hacer sería, hay un panel nuevo que es notificación de workflow. Entonces, lo abre, ve el fichero y con el icono verde lo aprueba. O con el icono rojo lo rechaza o consulta los ficheros relacionados. Bueno, lo más habitual no sería aprobar desde aquí, sino lo habitual sería botón derecho y decirle abrir en Solidege. En este caso, está abriendo la lista del BOM, ¿no? Para ver los ficheros que están afectados por la aprobación de este conjunto. Entonces, bueno, se abre en Solidege y se aprueba desde el mismo cuadro de diálogo. ¿Vale? Y el resultado el mismo, pues se ha emitido el fichero, se ha movido y se ha cambiado su estado. ¿Vale? Bien, esto… Ah, bueno, sí, hay otra cosa más. En la gestión de datos de producto, todo esto que estáis viendo es sin teamfrente, digamos. También se puede lanzar que luego se haga una tarea desatendida de traducción de planos a PDF o de traducción de los ficheros 3D a JT o STEP en el momento de la aprobación. ¿Vale? Vale. Ah, y luego también TXT de las listas de materiales de los conjuntos que se han aprobado. Bien. Vale. Bueno, ahora ya, ahora estamos con Teamfenter. ¿Vale? Es decir, ¿veis? Aquí aparece Teamfenter. Bien. Novedades de la integración de Solids con Teamfenter, que sabéis que es muy potente, está dando muy buen resultado. Entonces, una novedad. Ahora, el comando abrir, ahora permite buscar por diferentes propiedades, metadatos y por cualquier valor y localizar los ítems, ¿no? Los ficheros. Vale. En este ejemplo, lo voy pausando para explicaros. Entonces, se ha abierto un ensamblaje que está en Teamfenter y se quiere insertar unas manetas. Aquí, dos manetas en esta chapa. Entonces, se toma medidas. Y dice, 110. Vale. Entonces, lo siguiente que vais a ver es, bueno, es una novedad de Teamfenter. Es búsqueda topológica. O sea, dentro de Teamfenter ahora existe la, con el solver de Yellows, que se llama, Geolus, se puede hacer una búsqueda geométrica de piezas. ¿Vale? Por comparación. Entonces, ¿cómo funciona? Pues se dibuja una forma muy básica y con el Active Workspace se puede decir, quiero buscar por forma. Entonces, búscame cosas parecidas a esta. Y aparece una lista de resultados de manetas parecidas a esta forma. Se puede dibujar algo o usar otra pieza ya dibujada. Aquí, antes de seleccionar la maneta, desde el buscador por forma, se vuelve a Teamfenter, o sea, a Solid Edge. Entonces, y una novedad es que en el Pathfinder, no sé si lo veis, en el Pathfinder aparece un mensaje que dice, hay una versión más nueva disponible, una revisión más nueva disponible. Vale. Y directamente podemos decirle, vale, pues, reemplázame por una versión, por la última versión, por la B, porque tenía insertada la A. Y ya está, ya está el cambio hecho. Entonces, la versión nueva de la chapa tiene unas celosías, unas branquias. Y ahora, entonces, volvemos a tomar la medida porque ya no es entre agujeros 110, sino es 130. Vale. Volvemos a la búsqueda geométrica, a la búsqueda por forma, y entonces cogemos la maneta de 130, que más se parece. Y se inserta, ¿vale? Ah, otra novedad de la integración Teamfenter Solid Edge 2020 es que las PMIs, las vistas de modelo que tengamos hechas en Solid Edge, se exportan a Teamfenter. Entonces, las mismas PMIs, vistas de modelo que tengas en Solid Edge, pues, las vas a ver en Teamfenter Visualization, ¿no? En el visor de Teamfenter. Eso también, en cuanto a información de fabricación de producto, pues, es la mejora que han creado. Y esto que estáis viendo también es otra mejora de la integración Teamfenter Solid Edge, que es, a la hora de exportar ficheros a otros formatos, a Parasoliv, a JT, pues, bueno, lo han añadido ya en el interfaz de Solid Edge, la exportación masiva de ficheros dentro del mismo ítem. Vale. Bueno, lo que os he comentado, por un lado está el Data Management, antes se llamaba Bullying Data Management, Aleman Data Management. Entonces, es una gestión sencilla, pero que ya permite tener las cosas más ordenadas para que el día de mañana, por si quieres pasar a un sistema PDM como Teamfenter, y que en esta versión 2020, pues, tiene novedades. En cuanto a Teamfenter, tiene un montón de novedades Teamfenter, pero, bueno, en este caso, eso son novedades del Embedded Client, ¿no?, de la integración de Solid Edge Teamfenter. Entonces, está el comando a abrir, la gestión de revisiones, las vistas del modelo, la búsqueda geométrica, he hecho aquí una captura de varias diapositivas, por explicaros un poco más, al final esto es algo que hay que comprar, no viene incluido en Teamfenter, es un módulo adicional, se basa en este motor de búsqueda topológico, y se puede utilizar tanto desde el Active Workspace como desde el cliente web de Geolows, ¿vale?, pero es algo que, bueno, los clientes de Teamfenter pueden tener. Y está claro que esto está evitando duplicidades de ficheros, ¿no?, tener que dibujar algo que igual ya teníamos algo parecido creado, es el objetivo. Mejorar el inventario, digamos. Vamos. Vale. Más. ¿A qué hora tengo que...? ¿Cuánto me queda? ¿Ya se me ha terminado? Pues me queda mucho. Bueno, la nube... ¿Qué más? Ya he hablado de Solid Edge, pero siempre hemos tenido un poco de retraso. Entonces, colaboración en la nube, Solid Edge Portal. Novedad que puede medir, básicamente, hasta ahora no se podía medir, para compartir ficheros. Y, bueno, lo de crear el código QR, que creo que todavía no está disponible. Yo lo miré ayer y todavía no crea el código QR. Hay que esperar fall, dice Siemens, o sea, otoño. Entonces, ah, el 2 de Nesting. El 2 de Nesting es un módulo nuevo de animación. Lo iba a hacer en vivo, pero, bueno, os pongo un vídeo. Y, bueno, al final, lo que hace es, puedes lanzarlo desde Solid Edge o lanzarlo stand-alone. O sea, sabéis que, bueno, hay muchísimos clientes de chapa. Entonces, es algo que el hacer Nesting, anidados para fabricación, siempre ha hecho falta. Lo bueno, que puedes seleccionar ficheros solides directamente, como en este caso. Seleccenas un montón de PSMs o PARS. Y, primero, te hace un chequeo de posibles problemas. Te dice, cuidado, aquí tienes una tangencia. Igual esto, depende si es láser o cómo lo vayas a cortar. Igual tienes un problema. Aquí, aquí depende, no. Aquí tienes un problema serio. Tienes un corte que no es vertical. Entonces, ya te lo ilumina en amarillo o en rojo. Te dice, aquí, o sea, te hace un análisis de las piezas, de los desarrollos, de las chapas. Entonces, puedes decirle, vale, ok, para adelante, o mejor, quitar el elemento. De todos los elementos que hayas seleccionado, luego puedes añadir. Añado, además, en este ejemplo, se van a fabricar todas las chapas de la máquina de Woostec. Además, en cantidad se pone dos, porque se van a fabricar dos máquinas. Y se han añadido unos ficheros de XFWG. También puedes importar de XFWG, además de sólides nativos. Puedes ordenar por tamaños y ver qué tamaños tienes. Creo que de lo mejor que tiene este software es que puede trabajar haciendo el anidado con múltiples formatos. Aquí se le ha dicho que haga el anidado con tres posibles tamaños de lámina. Entonces, empieza a trabajar el solver y el solver, cuanto más tiempo le dejes, mejor es el resultado. Es decir, va haciendo una convergencia continua según un criterio de minimizar desperdicio o maximizar rapidez de corte. Entonces, una vez que paras el solver y dices, venga, me ha convencido este resultado, te genera el anidado. Que a su vez lo podrías volver a importar en Solid Edge. No sería muy habitual, pero bueno, pues si lo quieres tener en Solid Edge o lo lógico ya sería mandarlo a máquina. Y también te genera informes. La verdad es que está muy bien. Sobre lo más potente de este software es el algoritmo que tiene para calcular el nesting de todas las chapas. Y luego, al estar vinculado con Solid Edge, pues claro, te ahorras a hacer un ficheo en intermedio. Entonces, directamente lanzas el... Vale, bueno, ya terminando, es el portofolio. Hemos hablado de algunas partes del portofolio. Yo, por ejemplo, no conozco la parte de diseño eléctrico. No he hablado de la parte de diseño eléctrico ni PCB. Sabes que el portofolio es muy extenso. Alex nos hablará de manufacturing. Yo os iba a hablar de dos de nesting, que es manufacturing también. Tenemos hablas para simulation y cálculo de eventos finitos. Y tenemos a Peñat para Teamcenter. ¿Dónde está Peñat? Entonces, vale, portofolio. Esto, el que lo quiera, bueno, me lo pide. O a Eduardo, si es cliente de Eduardo. Entonces, es la matriz de lo que tiene cada licencia. Desenatrafting, Foundation, Classic y Premium. La parte que veis aquí de Gini y Reference es la que no está en una foundation. Y en la siguiente pestaña podéis ver, pues bueno, cosas nuevas. Generative Design. Pues Generative Design está a partir de Classic. Por aquí tiene que estar. Convertive Modeling está en todas. Exportar a Beam está en todas. Bueno, el tema de Simulation, ahora Blas nos lo explicará. Ha cambiado en esta versión lo que tiene cada módulo. Vale, y por último, importante, hay cambios en el licenciamiento de Solid Edge. En las flotantes, en las fijas no, pero en las flotantes, Siemens ha decidido eliminar lo que es el licenciamiento con Mac y con llave USB. Entonces, ahora las licencias flotantes van contra el Composite ID, que es un código que hay que obtener del servidor. Eso significa que para 2019 no importa, sigue todo igual, pero al instalar 2020 ya se registrará todo contra el Composite ID. Igual Blas luego nos lo comenta, pero hay un cambio en Solid Edge Premium, porque Solid Edge Premium tiene una novedad que a mí me parece muy buena, de lo mejor del Solid 2020, que es el nuevo entorno Motion, o sea, lo que es Dynamic Designer, lo han incluido en las licencias Premium, sin coste, y es un entorno de cinemática dinámica con contactos, interferencias, que está muy bien. Y todos los clientes de Premium van a tener el Motion incluido ya en Solid Edge 2020. Luego hay ahora una diferencia entre Solid Simulation Básico y Solid Simulation Advanced, que Blas os comentará. Y como resumen, Solid 2020 utiliza el licenciamiento común de Siemens, por eso lo del cambio al Composite ID, porque se va a licenciar igual que Team Fender, igual que NX, igual que todos los softwares de la casa. Eso significa que hasta ahora teníamos dos servidores de licencias, uno para Solid Edge y otro para NX Cam o Team Fender, ahora podemos tenerlo todo en uno, porque lleva el mismo sistema de licenciamiento. Entonces, de momento los productos Host ID no se han retirado, pero sí que no se van a enviar llaves a clientes nuevos, digamos, a clientes nuevos. Y los que tengáis llaves, pues a partir de Solid 2020 os las podéis quedar, pero ya no se utilizan. Y, pues entonces, cuidado que el fichero de licencia de Solid 2020 no es compatible con versiones inferiores. Es como ocurrió en ST4, son ficheros de licencia diferentes. Vale. Y, bueno, a los clientes que son ya de Solid Edge Premium no hay impactos, les hace el cambio a Solid Edge, bueno, a una mezcla del Advance, ¿no? Vale. Bueno, el objetivo, lo que os he comentado al principio, dar un salto a la digitalización del producto, cambiando, pues, el desarrollo de vuestros negocios, de la industria que tenemos. Y gracias por vuestra atención. Por supuesto, aquí tenéis mi correo electrónico, podéis enviarme cualquier consulta relacionada a la presentación o cualquier otro tema. Muchas gracias por vuestra atención.